¡Hola! Mi nombre es Romina y hoy les voy a contar el cuento del Día del Campo de Don Chancho. ¿Conocen ese cuento? Bueno, aquí está. Les presento a Don Chancho. Don Chancho estaba muy feliz porque hoy iría a invitar a su amiga la señorita Cerda a un Día del Campo. Él quería mucho a su amiga la señorita Cerda, así que estaba feliz de ir a invitarla. Preparó las cosas, llenó su canasta con alimentos saludables, manzanas, jugo de fruta, muchas cosas ricas y saludables para comer con su amiga. Estaba tan feliz, salió de su casa y ahí en el camino encontró una flor. ¡Ay! Era la flor más linda que había visto y olía muy rico también. Pensó, ¡ay! Se la voy a llevar a mi amiga la señorita Cerda, va a estar tan contenta. Estaba tan feliz con Chancho de ir a visitar a su amiga Cerda y poder salir del Día del Campo. Cuando iba por ahí, por ahí, caminando hacia la casa de la señorita Cerda, se encontró con su amigo, un zorro, el que le preguntó... ¡Hola, Don Chancho! ¿Para dónde vas? Voy de Día del Campo con mi amiga Cerda, la quiero tanto. ¿Te puedo dar un buen consejo? ¿Sí? Dime. ¿Por qué no te pones mi cola? Te vas a ver hermoso, vas a ser el Chancho más guapo del campo. Don Chancho dijo, bueno, me la voy a poner, a ver cómo me veo. Y Don Chancho se puso la cola de su amigo zorro. Era el Chancho más hermoso del campo. El Chancho siguió su camino y por ahí, por ahí, miren con quién se encontró, con su amigo caballo. Estaba muy contento de haberse lo encontrado porque también lo quería mucho y no se habían visto hace mucho tiempo. Su amigo caballo le preguntó, ¿Para dónde vas, amigo Chancho? A ver a la señorita Cerda, porque vamos a ir de Día del Campo. Estoy tan contento. Y el amigo caballo le preguntó, ¿Te puedo dar un buen consejo? ¿Sí? ¿Por qué no te pones mi tusa? Serás el Chancho más hermoso de todo el campo. Ah, bueno, dijo Don Chancho, a ver cómo me veo. Y sin más pensarlo, ahí, se puso la tusa de su amigo caballo. Ahora sí que era el Chancho más hermoso de todo el campo. Siguió caminando y por ahí, por ahí, mmm, 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 se encontró con su amiga la vaca. La amiga vaca también le preguntó si le podía dar un buen consejo. Y Don Chancho le dijo, bueno, le dijo, ¿Por qué no te pones mis mantas? Te vas a ver más preciosa. Y Don Chancho le dijo, bueno, me voy a ver hermoso. A ver, se puso las mantas de su amiga. Y claro, Don Chancho es el Chancho más hermoso del campo. Seguro que así la señorita Cerde querría salir con él y se va a entretener tanto. Siguió caminando con las manchas de la vaca, con la cola del zorro, con la tusa del caballo. Siguió caminando, caminando. Y cuando estaba ahí, a punto de llegar, tenía mucho miedo. Tenía nervios. Hoy, apenas, apenas, casi, iba a golpear la puerta. Con miedo, con miedo, golpeó. Y ahí apareció de repente la señorita Cerda. Abrió la puerta y... ¡Aaah! ¡Qué monstruo más horrible! Y cerró la puerta. De un golpe. Don Chancho no sabía qué había pasado. Y si era su aspecto lo que le había asustado, se fue corriendo, corriendo. Devolvió la cola a su amigo zorro. Devolvió las manchas de la vaca. Y devolvió la tusa al caballo. Y pensó por un momento. A lo mejor, así tal como yo soy, soy hermoso. No tengo que ocupar cosas de los demás para que la gente me quiera. Ahora, entonces, pensó eso, se devolvió. Ahora sí estaba más nervioso, tiritaba, tiritaba. ¿Y si no le gusta a la señorita Cerda? ¿Y si la señorita Cerda no quiere salir conmigo? Bueno, de todas formas lo intentó. Estaba tan nervioso, pero ahora tomó aire, se armó de valor y... Y apareció la señorita Cerda. Era tan hermosa y él la quería tanto. Le dijo la señorita Cerda. Don Chancho, menos mal que eres tú. Había un monstruo tan horrible. Tú eres tan lindo así como eres. No cambias nunca. Se tomaron de la mano. Don Chancho se quedó calladito. No quiso decir que había sido él. Se tomaron de la mano y se fueron a su día de campo. Y colorín colorado, el cuento de Don Chancho se ha terminado. Paso por un zapatito roto y mañana te cuento otro. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!